Tu mami se cola, yo te digo cola, la Cyborg Record, la que soy yo, como la Rekord. Sale pa' la pista con tremenda pintona, tira un mono y un par de palos, no hay que estar. El audio en la zona, descarra en la discoteca, al tanto de la miki, ya en final de nueva. Tu mami se cola, 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 Tienes, contigo hasta el final Tienes, una pila de bola pa' atar Tienes, una pila de chao pa' fincar Tienes, tú tienes, tú tienes, yo voy a atar Tienes, tú tienes, tú tienes, contigo hasta el final Yo sé que tú lo atas porque tienes Yo sé que tú lo tienes porque tú lo atas Yo estoy preparado pa' lo que viene Porque tú te voto y no te tienes Tienes, una pila de bola pa' atar Tienes, una pila de chao pa' fincar Tienes, tú tienes, tú tienes, yo voy a atar Tienes, tú tienes, contigo hasta el final Tienes, una pila de bola pa' atar Tienes, una pila de chao pa' fincar Tienes, tú tienes, tú tienes, yo voy a atar Tienes, tú tienes, contigo hasta el final Tienes pa' la pista con tremenda pintona Tira un mono y chonga de paloma y qué tal Pa' quede lauldade en la zona Queda carra la discoteca en rodilla la midi y al final de repas Oye, ahora coge el podcast, ando con el este gordo. Oye, quien te canta la marca, pa' que la cintura haga pa' Oye, que me cita el deseo, vamo' a, que me cita el deseo, vamo' a. Yo no sé quién eras tú, pero tú dígame quién sé yo. Vamo, wey. Tú tienes una pila de bola pa' atar. Tú tienes una pila de caos pa' brincar. Tú tienes, tú tienes, tú tienes, yo voy a atar. Tú tienes, tú tienes, tú tienes, contigo hasta el final. Ay, ya te lo dije. Ay, ya te lo dije. La marca, wey. Quédate locura, te impuesto pa' break. Tú tienes una pila de bola pa' atar. Tú tienes una pila de caos pa' brincar. Tú tienes, tú tienes, tú tienes, yo voy a atar. Tú tienes, tú tienes, tú tienes, contigo hasta el final. Eh, ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije. Te juro, Saito Rekord, eh, que te canta la marca. Pa' que la cintura se te parta, eh, eh. Chidi Chileco, eh, cola, 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 Rekord. Chileco, eh, cola, 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 cola. Llengла, cola, 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 UAE. Chileco, schileco, schOia Bay, cola, 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 governors, Facebook, Prague, 주는та,甚麼, comenta la marca. Gracias por ver el video.